Vale, poneros encima del banco. ¿Qué haces? Poneros encima del banco. Este es el primer juego. El primer juego que vamos a hacer hoy es un juego cooperativo. Por ahora no es competitivo. Y el juego consiste en que todos estamos encima del banco. Y no vale salirse del banco, no vale caerse del banco. No se puede bajar nadie del banco. Vale, muy bien. Ya que os tengo a todos en el banco, como no os conozco muy bien, me gustaría que os puchéseis de más alto a más bajo, sin saliros del banco. Por favor. Aquí el más alto, ahí el más bajo. Es una cosa. Tú, es un momento. Un punto menos, fuera. Fuera, fuera. El que está detrás. Sí, sí, fuera. Aquí. Ahí, fuera. 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 Quien no quiera participar de los juegos, no hace falta que venga a clase. Hay que hacer las prácticas. Regla número uno. No se puede uno bajar del banco. Pero eso lo ha dicho después. No, 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 no. Si, si no, no me va. Está bien moviendo. Gracias.